¡Suscríbete! Dicen que los sueños, sueños son y que se realizan, ¿eh? Y quien quita ya el día de mañana, este usted en una gran marquetina XCW Televisión El canal de las estrellas Un carrusel de ternura Un carrusel de ilusión Un carrusel Un carrusel de niños Un carrusel de amor Un carrucé, un carrucé, carrucé Un carrucé, un carrucé de niños Un carrucé de amor, un carrucé, carrucé Un carrusel, un carrusel de niños Un carrusel de niños Un carrusel, un carrusel Un carrusel La vida es un carrusel ¿Traigo instrucciones del jefe? ¿Qué instrucciones? Vamos a tener que operar en las escuelas En las escuelas Empezaremos por la que está en reforma Cepillo Zumbador Es todo niños Entréguenme sus pruebas y salgan ordenadamente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Hola, niño. Hola. ¿Cómo te llamas? Cirilo Rivera. ¿Y te gustan los chocolates? ¿A quién no le gustan? Ah, qué bueno, porque aquí traigo muchos chocolates para ti. Nomás tengo tres monedas. Dos ya cincuenta y una ya cien. No puedo pagar tantos chocolates. Es que no te los voy a vender. Te los voy a regalar. ¿Por qué me los regala? Ah, es que estamos haciendo la propaganda de una nueva marca. Por eso los repartimos gratis. Además, adentro traen estampitas preciosas. Abre tu mochila. Las estampas están engomadas y las puedes pegar donde tú quieras. Cirilo, haz correr la voz y mañana estaré ahí, en la esquina. Y les daré más chocolates. Pero estos son para ti exclusivamente. Absolutamente todos para ti, Cirilo. No, llévatelos. Eh, hasta mañana, Cirilo. Hasta mañana y muchas gracias, señor. De nada, hijo, de nada. ¿Tú hubo alguna clase interesante hoy? Cuando uno sabe sus lecciones, todas las clases son interesantes. Qué bien que te gusta la escuela. En cambio, hay muchos holgazanes que solo viven pensando en las vacaciones. María Joaquina, cuando yo iba a la escuela, era buen alumno. Y sin embargo, pensaba siempre en las vacaciones. A mí me pasaba lo mismo. ¿A quién no? Claro. Eso sí. Hoy tuvimos una clase especial que no estaba en el programa y que apareció así de golpe. ¿Qué clase? La maestra nos habló de las drogas. Pero ¿cómo se le ocurre a la maestra tratar semejante tema delante de los niños? No, perdóname, Clara, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco. El problema de las drogas pertenecía únicamente a los adultos. Desgraciadamente, la niñez también ha caído en sus garras. Sí. Por eso debemos alertar a los niños. Así evitaremos que sean víctimas de esa terrible plaga que está azotando a la humanidad. Señora. ¿La comida está servida? Gracias, Juana. Ahora vamos. Con permiso. Hola, San Martín de Porres. Hoy un señor muy bueno me regaló unos chocolates. Hola, mamá. Hola, hijo. Hola. El acero me ha dejado las manos, es un asco. Voy a lavármelas. Yo también te las lavas. ¿Cómo te fue la escuela? Cada vez que regreso de la escuela, me preguntan lo mismo. Eso lo preguntan todos los padres del mundo. ¿Cómo te fue? Bien. La maestra Jimena nos hizo prueba de ortografía. ¿Y saliste bien? Creo que tengo siete faltas. Menos mal que solamente fueron siete. Pero fuera de la escuela, todavía me fue mucho mejor. ¿Y cómo está eso? ¿Y cómo está eso? Me hicieron este regalo. ¿Quién te dio esos chocolates? ¿Un señor? ¿Qué señor? No sé. Nunca lo había visto. Era muy simpático y muy bueno. Pero estos son para ti exclusivamente. ¿Cuántas veces te hemos dicho que nunca te pares en la calle a conversar con desconocidos? Hay gente muy mala. Y una criatura inocente corre peligro. Yo pienso que el consumo de drogas, así como tantos otros males que nos aquejan, se deben a que el hombre se ha alejado de Dios. Y ha perdido el sentido de su condición humana. Sí, desgraciadamente estamos sufriendo una grave crisis de valores. Lo más lamentable es comprobar que cada día crece más el índice de drogadicción entre jóvenes y niños. Eso fue lo que nos dijo la maestra Jimena. Me alegro. Conociendo el problema, ustedes podrán enfrentarlo. Tendré que felicitar a la maestra Jimena. Papá, un señor que regala chocolates no puede ser malo. Según el motivo que tenga para regalarlos. Es una marca nueva. Los regalan para que la gente los pruebe. Y después lo compre. Colito. No conozco esta marca. Porque todavía no la sacan. Son chocolates muy buenos. Te hemos prohibido que comas golosinas antes de la comida. No he comido ninguno. Entonces, ¿cómo sabes que son muy buenos? Porque adentro traen estampitas para pegar. Guárdalos. Te lava las manos y a la mesa. Chocolates con estampitas. Negocio. Nada más que negocio. Gracias, mamá. La comida estuvo rica. Qué bueno que te gustó, hijo. Un buen hijo que tenemos, Belén. Un buen hijo que tenemos. 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 Al contrario, como dice mi papá, hay que saber para cuidarse. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estás, Laurita? Bien. Con algo de hambre. Picando un poquito. ¿Eso no es picar? ¿Es devorar? ¿Qué tienes? No sé. Me dieron ganas de devolver. Mira, seguro que algo te cayó mal. Hay que tener cuidado y no comer demasiado. Seguiremos creando para ti, porque nos motivas a seguir renovándonos y seguir siendo tus favoritos, porque tú eres lo más importante. ¿Hablaste con la maestra Jimena? Sí, acabo de felicitarla por su plática de hoy. Realmente nunca se me había ocurrido prevenir a nuestra hija contra las drogas. La sentía tan ajena a todo eso. Muchos padres cometen el mismo error, sin pensar que la falta de información puede convertir a una criatura en presa fácil de gente sin escrúpulos. Toma la oración para ti. ¿Qué trajiste? Son chocolates. ¿Qué trajiste? Eres muy sentimental. ¿Pero por qué me los trajiste? Porque hoy en la prueba me echaste una manita. Los buenos amigos deben ayudarse. ¿Otra vez te dieron ganas de devolver? Sí. Pero ya pasó. Debo reconocer que la señorita Jimena siempre tiene razón. Sí. María Joaquín es muy afortunada al tener una maestra como ella, ¿no crees? Están riquísimos. Pero no debiste de gastar tanto dinero. Yo no gasté. En la salida de la escuela me los regaló un señor muy bueno. Mis papás dicen que nunca aceptan nada de ningún desconocido. Pero están muy ricos. Además traen estampitas. Fíjate, mira. Yo no me las pegaría las manos porque soy una niña muy elegante. ¡Faurita! ¿Ya terminaste tu tarea? Voy, mamá. Gracias por los chocolates. Voy a comerlos poquito a poquito. Nunca hay que exagerar. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Niño, ¿te pasa algo? ¿Te sientes mal? ¿A usted qué le importa? Linda, educación te han dado tus padres, niño grosero. ¡Apá! 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 ¿Dónde estuviste, Cirilo? ¡Por ahí! ¿Te parece que esa es manera de contestarle a tu madre? ¿Qué pasa, bebé? Estos niños de hoy se han puesto imposibles Cirilo, ¿qué pasa contigo? ¿Te sientes mal? Sí, yo creo que me cayó mal la comida ¡Déjame en paz! ¿Se puede saber qué te está pasando? ¡No me pasa nada! A mí me da la espalda cuando estoy hablando Pero tienes fiebre Estás ardiendo, Cirilo ¡Tengo que estudiar! ¡Belén! ¡Belén! ¿Qué pasa, José? Cirilo está aquí arde de fiebre Y además devolvió la comida ¡Ay, pronto, José! Llama al doctor Villaseñor Papá Lo que pasa es que en todos lados se escucha algo de las drogas Sí, hija Es el gran mal de la humanidad Bueno ¿Cómo estás, señor? Doctor, perdone que lo moleste Cirilo tiene mucha fiebre Voy para allá inmediatamente Un compañerito tuyo está enfermo Y voy a atenderlo ¿Qué compañero? Cirilo Rivera A ese siempre le pasa algo Siga igual Siga igual ¿Cómo te sientes? ¿Por qué le avientes el paño? Déjalo, José Mi niño no está bien Llama Debe ser el doctor Villaseñor ¿Por qué lo llamaron? Su hija es tan odiosa Olvida cómo es su hija El doctor Villaseñor Te quiere mucho, mi amor María Joaquín es odiosa 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 ¿Por qué le avientes el doctor Villaseñor 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 ¿Por qué le avientes el doctor Villaseñor